¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Disle al DJ que me ponga la de otro trago. Con la que canta sechi que se cree que yo le pago. Y ahora, a lo oscuro y sin Dismulo, olvidándola, esperame la peli. Ya que esto sigue hasta las seis de la madrugada. Donde están las solteras y los que espuma marihuana Y aunque de aquí me botes no me voy hasta mañana. Y si nos vamos a trust, todo el fin de semana, for. Sigue y no pare. Se te sume el traje y el Marines se te sale. 3 de la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale No, no le sale ¿Dónde están las nenas que se van a tomar? Las que bellaquean, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran las horas Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar